Ya van a saber las noticias damas y caballeros, pero se vienen cambios importantes al canal y esos cambios importantes significan una sola cosa, una sola cosa que la gente ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo Manden sus replays al correo en la descripción y yo los castee en el próximo episodio de Casteando a la Comunidad Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a otro episodio más de Casteando a la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños, en esta ocasión les traigo una replay de Protoss en contra de Zerg Y vamos a ver lo que va a pasar a continuación, porque por acá tenemos a Kanon jugando con el Zerg de color rojo Y del otro día, y del otro, no, no puedo creerlo Y del otro lado del mapa tenemos a Toffee UK, a Toffee UK jugando con el Ter Gente, les tengo noticias Yo creo que ya para estas alturas Para las alturas que ustedes vayan a estar viendo este video Ya van a saber las noticias, damas y caballeros Pero se vienen cambios importantes al canal Y esos cambios importantes Significan una sola cosa Una sola cosa que la gente ha estado pidiendo Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo me refiero a años Pero años Años Ya la gente iba pidiendo esto Y por fin se hizo realidad Yo les comento esto en este video Porque yo creo que ya muchos saben La noticia y ya tengo que haberla dicho Probablemente el viernes de la jungla lo dije No sé cuándo van a estar viendo este video Pero yo creo que lo dije el viernes de la jungla Y la cosa es la siguiente Gente, hay stream diario De ahora en adelante hay stream diario ¡Sí! De lunes a sábado hay stream diario Damas y caballeros voy a descansar el día domingo Hay stream diario No me lo puedo creer Y todo gracias a Ritter Vamos a caer a Ritter que vino y se hizo Patreon de Tier Artanis Sí, son los distintos Tenemos varios tiers, gente Porque tenemos precios para todo el mundo O sea, si ustedes quieren irse al Patreon Pueden pagar desde 2 dólares Hasta el Tier Artanis que es el más grande Que es lo que pagó Ritter Y en ese Tier Artanis el beneficio es que voy a hacer stream todos los días Todos los días Y Ritter vino y pagó el Tier Artanis Y no sé qué va a pasar ahora, gente Y vamos a hacer stream todos los días Y qué rayos está pasando acá A gente que le acaban de caer al Protoss Está construyendo un cayendo fotón Estos Zelen tienen que apurarse a matar a estos damas y caballeros lo más rápido posible Y ya les sigo explicando Pero este pilón está a punto de caer Y está a punto de salir De ahí tienen que darle nomás con todos y no pa' qué Y matan damas y caballeros ese pilón Ahora tienen que hacer lo mismo con este que se está creando acá Porque si ya son 2 cañones de fotones que están a punto de crearse Y parece que los Zelen van a ser repelidos La verdad no tengo la menor idea Puede que sí, puede que sí Si son 2 cañones de fotones de emoción Alcanzan a matar al pilón Y sobrevive el jugador Toffee UK Al mismo tiempo Ah, no te puedo tocar Ah, lol Ah, lol Ah, lol Ok, al mismo tiempo se le viene un Proxy Hatch O no sé si es el Proxy Hatch Es un Proxy Hatch, gente Esto es un Proxy Hatch Ahm Mientras él intenta hacer un Cano Luch En la parte de aquí de su base Cano, ¿se habrá dado cuenta de esto? Probablemente se dio cuenta de esto, gente A ver Sí, probablemente se dio cuenta de esto Y dice No, no me meto para allá yo Para allá no voy Ni de broma Dice Y me expando acá La base natural del proto ¿Por qué? Porque es cochino Por intentar no ser un Cano Luch Pero así es damas y caballeros De ahora en adelante Se viene lo que es stream diario Ah Estuvimos probando las semanas pasadas Distintos streams Que podríamos añadir Como por ejemplo el lunes De esta semana O por lo menos la semana Que yo estoy grabando este video Hicimos un torneo 1 vs 1 de Brutward Que podríamos dejarlo como un stream también De stream de Brutward 1 vs 1 Además del stream de Brutward Del miércoles Que ya de todos contra todos Donde más gente participa Donde hay más conversación con la gente Donde leo el chat todo el rato Etcétera, etcétera, etcétera Y el lunes ya como 1 vs 1 Donde no leo tanto el chat Porque estoy casteando las partidas También tuvimos otro stream Nuevo Que es el stream de partidas cooperativas Gente Donde juego con la gente La mutación semanal Etcétera, etcétera Y jugamos mucho, mucho cooperativo Así que tenemos Esos dos streams nuevos Y me faltaría uno más Para rellenar No sé con qué lo voy a hacer Pero yo creo que va a ser De algún juego random O de Just Chat Hablando con la gente O hablando con la gente Mientras juego algún juego random No sé Va a ser como un stream Así ya más relajado Más hablando con la gente Además de eso Obviamente tenemos El miércoles de Brutward Tenemos el viernes de la jungla Y tenemos los sábados Que son los streams De torneos exclusivos Para Patreon Así que eso Eso, 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 eso Esos son los streams Que vamos a tener ahora No puedo creer Que llegó el día En que por fin voy a hacer Stream diario Gracias Reader Por todo tu apoyo Y por tu compromiso Con la comunidad Con StarCraft Y con los eSports Esperemos que todo salga bien Y que voy a cumplir Con este stream diario Porque igual es re pesado Pero Pero le vamos a hacer Le vamos a hacer el empeño Le vamos a hacer el empeño Yo creo que se puede Yo creo que después de este mes Voy a terminar Voy a estar en la mierda Gente Voy a estar pero En la pasta Voy a estar pero mal Pero qué grande que es Reader Que nos permitió hacer esto Yo creo que es una experiencia Tengo que aprovechar mi juventud Mientras todavía la tengo Gente para hacer este tipo de cosas Bueno Madriguera de Cugaracha Por parte de Canon Menos mal que pude rellenar Harto con el tema del stream diario Porque de momento no ha pasado mucho Fuera de esa acción con Sarlins Al inicio de la partida No ha pasado mucho Este Canon Rush Sigue expandiéndose por aquí En la natural del jugador ser ¿Sabrá el Protoss? Sí, yo creo que tiene que saber Hasta la altura del Protoss Que se expandió en su natural Y qué rayos pasa acá Se viene en Portal Estelar No sacó Warby del Protoss Warby no quiere Quiere ir directamente Por Portal Estelar A una sola base Como los dioses El Protoss Como los dioses Va a intentar bajar por aquí Pero se da cuenta Que quizá hay demasiado Hay dos Queens Hay muchos Serling Hay un par de Cugarachas Incluso Así que no conviene mucho Tirarse por ahí Pero lo que sí conviene Nada más se caer Es sacar como siempre Una Mantarraya del Vacío Siempre útil la Mantarraya del Vacío De parte del jugador Protoss Bueno, hay dos Queens Estas dos Queens Van a matar a esta Mantarraya del Vacío Incluso si hubiera una sola Queen Mataría una Mantarraya del Vacío Y hay cosas para tanquear Para que estas fuerzas terrestres No maten a la Queen Así que tan mal no está la cosa Se viene otro par de Celos Por aquí, gente Van a intentar meter daño Por aquí las Cugarachas A ver si es que alcanzan A pegarle algo La respuesta es No, no alcanzan a pegarle a nada Y quieren destruir Este portal estelar Sí o sí Llegó el lechero Se viene un rastreo de las Esporas Pero todavía no está listo El rastreo de las Esporas Se distrae un poquito Por aquí lo que es La Mantarraya del Vacío Y le van a pegar Gente, a este rastreo punzante Hay dos Celos Pero se van a quedar atrapados Por aquí Mientras lo masacran Lo que son las Cugarachas Y los Selen Pero ya está listo Lo que es el rastreo de las Esporas Y con esto, gente Esta Mantarraya del Vacío Mucho no puede hacer Y teniendo en cuenta Que hay dos Queens La verdad es que no puede hacer Mucho, gente Demasiado No puede hacer demasiado Esta Mantarraya del Vacío Por acá sigue sin expandirse Lo que es este Canal Rush Pero por lo menos El Ser que está dos bases, gente Está bien contentillo No está saturando esto Se viene Cubilde de Hidralígicos Por parte de esa Es sinvergüenza No te lo puedo creer Cubilde de Hidralígicos Se llene Y lo está haciendo La Natural del Portal ¿Qué clase de partida Es esta, gente? ¿Qué clase de partida Es esta? Ok, se tira de cabeza La Mantarraya del Vacío En contra de las dos Queens Y el rastreo de las Esporas Gente, de hecho Lo va a acercar un poquito No, lo voy a dejar exactamente En el mismo lugar Donde estaba antes En exactamente El mismo lugar Donde estaba antes Estaba con bloqueo de suministros Pero ahora ya no Va a intentar bajar por aquí Se viene lo que es Un Overseer Y veremos qué tal Veremos qué tal Veremos qué es Ah, LOL Y el portal se prende Por aquí abajo Bueno, nada mal, gente A las partidas De expandirse ahí Es mejor que no expandirse En ninguna parte Que están haciendo focus directo De lo que es el rastreo De las Esporas Y no se están movilizando Por aquí lo que son las cucarachas Está curando al rastreo Como puede Damas y caer El jugador ser Le está haciendo focus A no sé qué Las cucarachas Que no se mueven Las cucarachas Que no defienden Cae una Damas y caer De la Mantarraya del Vacío Ahora también está a punto De caer Va a caer al final del día El rastreo de las Esporas Pero las Mantarraya del Vacío Gente, pierden brutalmente En contra de las Queens Y terminan muertas Todas las Mantarraya del Vacío Del jugador Protoss Lo único que lo mantiene con vida Ahora mismo, gente Son sus deseos De vivir Y nada más Porque economía no tiene Hasta una sola base El plan que tiene Bastante malillo, gente Porque sacar doble Portable estelar A una sola base No funciona, gente Simplemente no funciona Simplemente no funciona Y ahora el ser Que se está sacando hidraliscos Puede tirarse de cabeza En contra de estos millones de fotones El ser no lo hace Porque tiene miedo, gente Tiene miedo ¡Miedo! El ser Simplemente le teme Al jugador Protoss Le teme al jugador Protoss Tiene larva aquí De sobra Para sacar salen, gente 8 Serlings No le vendrían nada de mal En este momento 8 más 8 Serían 16 Serlings Gente que podría sacar En este momento Y esos 16 Serlings Podrían venir por acá A tanquearse a los cañones de fotones Mientras los hidraliscos Con las cucarachas Y las queens Hacen el daño Pero no es lo que está pasando Ahora mismo, gente Ni por si acaso Si uno rastroa las escuelas Por acá Si viene un rastro punzante Por allá Muerto el rastro punzante Damas y caballeros Y va a intentar maniobrar El jugador Cannon Que ya debería haber ganado La partida hace rato Y son unos pocos hidraliscos Que están haciéndole muy buen focus A las mantarrillas del vacío Va a caer la primera dama Se cae o la segunda Quizás también lo va a seguir Pero bueno Los dos hidraliscos La otra se aventura En contra de las queens Y está demasiado Demasiado cerca De esas rastreras Lances por así Que no le conviene mucho Meterse por allá Ahí la buena cantidad De persecutores Pero va a caer la mantarrilla del vacío Super rápido No hay curación para esa queen Una de las queens Se empieza a caer O sea, cayó la primera de las queens La segunda también va a caer No hay curación para esta queen Necesita otra más Y ahí se viene la segunda queen Por parte del jugador Cannon Y se vienen 5 hidras de camino Lo cual no está nada de mal Esto tiene mala pinta Vamos a ver qué pasa Ok Sube por aquí el jugador Protos Se empieza a pegar en contra del ser Parece que le logra matar Absolutamente todo La batería de jugo Termina cayendo Sobrevieron unas pocas tropas ser Pero por lo menos ya está En la parte de arriba Intenta subir el talo y todo Gente Y viene más hidralisco Y ahora sí que se va a empezar a pegar Vamos a caerse en contra De la fuerza del jugador Protos Llega una mantarrilla del vacío La mantarrilla del vacío Ojito que puede ser eliminada Increíblemente rápido Se devolvía la sonda recién Sigue sin minar de su natural Bueno Muy poco gente Y parece que lo van a lograr Repeler igual al ser Gente Cómo le ha costado subir Por esa rampa Damocicadero Cómo le ha costado subir Por esa rampa Y todavía no ve la natural del Protos Al día siguiente Llega con esa mantarrilla del vacío Y creo que acá Se nos acaba de terminar la partida Gente Nos veo cómo Esto podría durar más Y termina siendo victoria Para el ser Ganon Ahí lo tienen Damocicadero Si muy bien Ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos hasta la próxima Adiós Ey tú Gordito ¿Quieres salir encasteando A la comunidad? Sí Pues lo único que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo En la descripción Pero Pablo Soy demasiado tonto Y no puedo seguir Instrucciones simples Bueno No te preocupes más Gordito Tetón Aquí tengo la solución El tutorial Bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos StarCraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona las que me quieres enviar Las adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste Gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora Adjuntas en un correo electrónico Matisse El E Lo